Todos los días, salir a jugar, no tengas miedo, nadie te matará. Sentado en tu cama, en aquel lugar, se quema la casa, llegó Navidad. Los niños felices, te harán cicatrices, y no te das cuenta, porque estás muy mal. Las niñas felices, ni siquiera existen, estamos sufriendo, al verlo yo conmigo. Todos los días, pensando de más, aliste a tus almas, la guerra va a empezar. Cuando vas mirando, siempre a un lado, siempre atrás, buscando respuestas, que no quiero contestar. Los niños felices, tienen cicatrices, y no te das cuenta, porque estás muy mal. Las niñas felices, ni siquiera existen, estamos sufriendo, al verlo llorar, al verlo llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!